El bando de alcaldía publicado con fecha de 26 de abril hace saber que ante el nuevo uso por parte de la ciudadanía por su amplio espacio libre de la Plaza de la Constitución y siendo notorio el creciente número de niños que juegan en la misma, sobre todo durante los fines de semana y festivos, el alcalde ha resuelto ordenar que a partir del 1 de mayo de 2010 se prohíba la circulación de vehículos por la citada plaza desde las 14 horas de los sábados hasta las 1.30 horas de la madrugada del lunes en verano y las 0.30 horas en invierno, considerando la temporada de invierno desde el 15 de octubre al 15 de marzo de cada año. El bando añade que a fin de dar cobertura lo más adecuadamente posible al uso de la plaza durante la temporada estival, se aplicará esta misma medida desde las 20.30 horas de los viernes desde el 1 de mayo al 30 de septiembre, por lo que no se podrá circular entre esas fechas desde la tarde-noche del viernes hasta la 1.30 de la madrugada del lunes. Para los días festivos, la plaza estará cerrada al tráfico desde las 11 de la mañana y hasta las 0.30 horas del día siguiente en horario de invierno y la 1.30 de la madrugada en horario de verano. El bando añade que esta ordenación excepcional será convenientemente señalizada.